En mi cabeza pensaba que estaba bien y estaba sola en mi cama A todas les mentía cuando les decía que a mí no me pasaba Huí de todo, incluso de mí no quería que nadie lo notara Decías que me querías pero jodiste lo que te enamoraba Brillo más sola que contigo, todo lo que toco lo he vendido Sin ti por fin te saco de mi mente y tengo presente que no te quiero pa' mí Sé que no me merecías, tampoco mereces que siga perdida por ti Si quieres escucha a la gente que no mienten, no me quieren pa' ti Ahora no sé ni llorar, no sé ni quién eres, ya me compré un conjunto nuevo al verme, tú vas a rabiar Vibro tan arriba que no me podré bajar, no te bloqueo para que me veas lograr La vida que he soñado desde que te he dejado, no te mando un directo, te lo digo muy claro Ya no quiero verte y menos quiero tenerte de que me sirvió ganarte para perderte después Brillo más sola que contigo, todo lo que toco lo he vendido Sin ti por fin te saco de mi mente y tengo presente que no te quiero pa' mí Sé que no me merecías, tampoco mereces que siga perdida por ti Si quieres escucha a la gente que no mienten, no me quieren pa' ti Y es que como Abel yo me siento un star boy, yo no lamento, sigo y me marcho Me importo más de lo que te he amado, mira lo que hiciste, solo te has quedado Sin ti va, sin ninguna herida, mi mejor momento, nada de aquí me pira Prefiero tenerte lejos, no te doy acceso porque todo eso acaba aquí En mi cabeza pensaba que estaba bien y estaba sola en mi cama A todas les mentía cuando les decía que a mí no me pasaba Brillo más sola que contigo, todo lo que toco lo he vendido Sin ti por fin te saco de mi mente y tengo presente que no te quiero pa' mí Sé que no me merecías, tampoco mereces que siga perdida por ti Si quieres escucha a la gente que no mienten, no me quieren pa' ti